Puedo contar con mis manos los que están, los que nunca están, los que tendrían que estar y nunca han estado Puedo controlar el tiempo con mis manos ya que tengo un reloj que me indica mi tiempo gastado Puedo recorrerme el mundo andando si quiero, puedo soñar que vuelo sin tocar el cielo Podría vender órganos a cambio de dinero, pero tu sucio dinero no me pone los pies en el suelo Ni tu droga, ni tu joya, ni tu pasta, la joya es un material, la droga mi dinero gasta Ni de swag, ni de gangsta, mi estilo ya me basta con los de la calle y de la calle a casa La gente solo se abraza por Whatsapp, luego en la calle chavales pasa lo que pasa Te cruzas con mi cara y de lejos me ves venir, pero tu agachas la cabeza como si no te acordaras de mi Yo hablando bien del pobre diablo, te vas a tragar tus palabras después de mi rabo No trates mal a quien te trata bien, mal educado que hace tiempo que los negros dejamos de ser esclavos Con dos dedos de frente, tengo una vida sana a base de sonreír y fumar kenke Vivimos como animales y somos gente, nos tratan como animales y somos gente Mala suerte de la que nunca reniego, tengo sentimientos que solo me aportan miedos Puedo transformar estas palabras en oro, pero el oro no me aporta todo aquello que yo quiero Busco el paraíso donde no exijan pensar, tengo un corazón oscuro con paredes de cristal Mis heridas son causadas por no sentar la cabeza, pero mi cabeza siempre tuvo las vistas al mar Y...